El Padre Pío y su Ángel de la Guarda Todos tenemos ángeles de la guarda. Jesús dijo a sus discípulos. Cuidaos de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque os aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial, Mateo 18, 10. Sin embargo, muy pocos de nosotros nos damos cuenta o incluso nos atreveríamos a conversar con ellos diariamente. Para la mayoría de nosotros los ángeles guardianes son los personajes de las historias que les decimos a los niños que tienen miedo de la oscuridad. San Anselmo afirma que en el momento de la unión de alma y cuerpo, Dios designa a un ángel para velar por ella. Esto significaría que durante el embarazo una mujer estaría rodeada por dos ángeles de la guarda. Los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpos. A veces pueden tener la apariencia de un cuerpo e incluso pueden influir en el mundo material, pero por sus naturalezas son espíritus puros. Puede que no sea evidente claramente que es nuestro ángel de la guarda quien se comunica con nosotros, pero si estamos atentos podemos darnos cuenta que la idea o pensamiento no provenían de nuestras propias mentes. El padre Pío fue uno de los que se comunicaba intensamente con su ángel. Sus historias son consoladoras y estimulantes. Se dirigía a su ángel llamándole ángel y no, es decir angélito. El ángel de la guarda del padre Pío, por una dispensación singular de la divina gracia, fue su compañero visible de juegos en su infancia. El ángel del padre Pío sentía gran compasión por los terribles sufrimientos del padre Pío y sentía una gran alegría a causa de su crecimiento espiritual y la gloria ofrecida a Dios. Veamos algunas historias del padre Pío de cómo le ayudaba su ángel. Ángel traductor. El ángel le traducía cartas o hacía de intérprete cuando venían personas que no sabían italiano. El padre Pío no había estudiado lenguas extranjeras, pero las entendía. No había estudiado francés, pero lo escribía. A la pregunta de su director, el padre Agustín, sobre quién le había enseñado francés, el padre respondió. Si la misión del ángel custodio es grande, la del mío es más grande aún, porque debe hacer de maestro explicándome otras lenguas. A principios de 1912 se le ocurrió al padre Agustín valorar la santidad del padre Pío, escribiéndole en lenguas que él no conocía. Y entre ambos comenzó una correspondencia en francés y griego. Padre Pío superó brillantemente la prueba, porque hacía traducir las cartas a alguien. Sobre esto hay un testimonio del cura párroco de Pietrecina que, bajo juramento, certificó que el padre Pío, estando en Pietrecina, recibió una carta del padre Agustín en griego. El testimonio firmado dice así. Pietrecina, 25 de agosto de 1919. Certificó, bajo juramento, yo, Salvatore Panullo, párroco, que el padre Pío, después de recibir la presente carta, me explicó literalmente el contenido. Al preguntarle cómo había podido leerla y explicarla, no conociendo el griego, respondió. Lo sabe usted. Mi ángel custodio me ha explicado todo. El padre Agustín escribió en su diario. El padre Pío no sabía ni francés ni griego. Su ángel custodio le explicaba todo y el padre respondía bien. La ayuda de este singular maestro era tan eficaz que podía escribir en lenguas extranjeras. Entre sus cartas escritas, hay algunas que, al menos en parte, fueron escritas en francés. Un día vino de Estados Unidos una familia, porque la niña, de padres italianos, quería hacer su primera comunión con el padre Pío. La señorita norteamericana, María Pile, la preparó bien, pues la niña no sabía ni palabra de italiano. La víspera de la comunión, María Pile la llevó al padre Pío para que confesara a la niña, ofreciéndose a hacer de traductora, pero el padre Pío no aceptó. Después de la confesión, María Pile le preguntó a la niña si el padre Pío le había entendido, y respondió que sí. ¿Y tú lo has entendido? Sí. ¿Pero te ha hablado en inglés? Sí. El padre Ruggero afirma que un día se presentaron cinco austríacos que querían confesarse con el padre Pío a pesar de no saber ni palabra de italiano. Pensó que el padre Pío los rechazaría por no entenderlos. Pero, al salir el primero, salió riéndose, y los otros igualmente salieron con mucha alegría. Yo le pregunté algunos días después cómo había hecho para confesar a los cinco austríacos, que no sabían italiano, y me respondió. Cuando quiero, entiendo todo. En 1940 vino un sacerdote suizo y habló en latín con el padre Pío. Antes de irse, el sacerdote le encomendó a una enferma. El padre Pío le respondió en alemán. El sacerdote quedó admirado del hecho. Refiero el padre Luigi Lobiscovo que un día vino un sacerdote francés, residente en Lourdes, que quería confesarse con el padre Pío. Le dije que el padre no oía confesiones en francés, porque no sabía esa lengua. Este sacerdote respondió que debía ser como en Lourdes que hay confesiones en distintas lenguas. Me acerqué al padre Pío y le dije que ese sacerdote estaba hablando que él no conocía el francés ni otras lenguas. El padre Pío respondió. Dile que sé francés, inglés, griego, latín, hebreo, arameo, alemán y otras lenguas, pero no quiero confesarlo. El padre Tarsicio Zullo declaró. Cuando llegaban a San Giovanni rotondo peregrinos de distintas lenguas, el padre Pío los comprendía. Una vez le pregunté. Padre, ¿cómo hace para entender tantas lenguas y dialectos? Y respondió. Mi ángel me ayuda y me traduce todo. Ángel enfermero. Cuando estaba enfermo y no había nadie que le pudiera ayudar en un momento determinado, era su ángel quien le hacía pequeños servicios. El padre Paulino cuenta al respecto. Viviendo con el padre Pío, llegué a tenerle cierta confianza. Cuando estaba enfermo, sudaba mucho y tenía necesidad de ayuda para cambiarse. Muchas veces yo estaba tan cansado que, apenas iba a la cama, me quedaba dormido. Un día le dije. Si quieres que te ayude de noche, mándame tu ángel para que me despierte. Está bien. Ese día a medianoche fui despertado bruscamente. Pensé de inmediato en el padre Pío, pero me quedé dormido de nuevo. A la mañana siguiente, le dije que había sentido que me despertaban y de nuevo me había dormido y le pregunté. ¿Para qué ha venido su ángel a despertarme, si me ha dejado dormir otra vez? Si viene, que me despierte de modo que me levante. En la tarde de ese mismo día, le recordé lo mismo. En la noche me desperté y de nuevo me dormí. La tercera noche desperté de nuevo y me levanté corriendo para ir a la celda del padre Pío. Le pregunté qué necesitaba y me respondió. Estoy lleno de sudor y no puedo cambiarme solo. Las otras noches ¿quién lo cambiaba? Con seguridad su ángel. En 1965 yo, P. Alesio Parente, pasaba parte de la noche acompañando al padre Pío y por la mañana debía acompañarlo hasta el altar. Después guardaba sus guantes y me iba a mi celda a descansar un poco. Muchas veces, cuando no me despertaba a tiempo, sentía a alguien tocar fuerte en mi puerta. A veces, sentía en mi sueño una voz que me decía. Alesio, levántate. Un día no me desperté ni para la misa ni para acompañarlo después de las confesiones. Despertado por otros hermanos, fui a la celda del padre Pío y le dije. Discúlpeme, padre, pero no me he despertado. Y me respondió. ¿Tú crees que voy a mandarte siempre a mi ángel custodio a despertarte? Ángel proveedor. En una oportunidad el padre Pío, vestido de militar, no tenía para pagar el billete del autobús para ir a su pueblo y el ángel lo pagó por él. Era el año 1917, en plena guerra mundial. El padre Pío había ido a Ápoles para el control de su salud en el hospital militar. El 6 de noviembre le dieron licencia por 8 días. Fue a la estación y sacó gratis el billete en tren de Nápoles a Benevento. Tenía una lira de dieta para el viaje. Él dice. A la salida del hospital, atravesé una plaza donde había mercado. Me detuvo un poco para observar lo que vendían y se me acercó un hombre que vendía sombrillas de papel por una lira, pero no podía quedarme sin nada, pues debía pagar el viaje, de Benevento a Pietrelcina. Seguí caminando y vi lo otro vendedor de sombrillas por 50 céntimos. Viendo a aquel hombre que tanto me insistía para llevar el pan a sus hijos, le tomé una y le di 50 céntimos. Él, feliz, se fue. Yo estaba cansado y afiebrado. El tren llegó a Benevento con mucho retraso. Apenas bajé del tren fui a la estación para tomar el autobús para Pietrelcina, pero ya había salido. Tuve que hacer noche en Benevento y pensé en quedarme en la estación para no importunar a los amigos que conocía. Busqué un lugar en la sala de espera, pero estaba llena de gente. La fiebre aumentaba cada vez más y no tenía fuerzas ni para tenerme en pie. Cuando me cansaba de estar quieto, caminaba un poco dentro y fuera de la estación. El frío y la humedad penetraban en mis huesos y así pasaron muchas horas. Me vino la tentación de entrar en el bar de la estación, porque allí el local estaba caliente, pero estaba lleno de oficiales y soldados, esperando trenes y cada uno gastaba su consumo. Yo solo tenía cincuenta céntimos y pensaba, si entro, ¿cómo hago? El frío se hacía sentir cada vez más y la fiebre me consumía. Eran las dos de la mañana y no había ni un sitio vacío en la sala de espera ni para echarme a descansar en el suelo. Me encomendé a Dios y a nuestra Madre Celeste. No pudiendo aguantar más, entré en el bar. Las mesas estaban ocupadas y esperaba con ansia que alguno se levantara para dejarme un sitio vacío. Hacia las tres y media llegó el tren Foggia-Nápoles, y varias mesas quedaron vacías, pero por mi timidez no me dio tiempo para ocupar ni siquiera una silla. Yo pensaba. No tengo dinero ni para consumir más de un café y, si me siento, ¿qué ganaría este pobre propietario que se pasa toda la noche trabajando? A las cuatro llegaron algunos trenes y quedaron dos mesas vacías. Me acomodé en un rincón, esperando que no lo notaran los camareros. Después de unos minutos, llegaron un oficial y dos suboficiales y se sentaron en la mesa vecina. De inmediato se acercó el camarero y también a mí me preguntó qué quería. Tuve que pedir un café. Los tres tomaron algo y de inmediato se fueron, pero yo me decía. Si lo bebo pronto, tendré que salir y quiero que el café me dure hasta que llegue el autobús. Cuando el camarero me miraba, trataba de mover la cucharilla como para mover el azúcar en el café. Por fin llegó la hora, me levanté y fui a pagar. El camarero me dijo gentilmente. Gracias, militar, pero todo está pagado. Pensé. Como el camarero es anciano, quizás me conoce y me quiere hacer una cortesía. También pensé. ¿Habrá pagado el oficial? De todos modos lo agradecí y salí. Llegué al lugar del autobús y no encontré a ninguna persona conocida que me prestara para pagar el billete de Benevento a Pietrecina, solo tenía 50 céntimos y el billete costaba 1,80. Confiando en la providencia de Dios, subí al autobús y tomé lugar en uno de los últimos lugares para poder hablar con el cobrador y asegurarle que pagaría el porte a la llegada. A mi costado tomó lugar un hombre grande, de bello aspecto. Tenía consigo una maletita nueva y la apoyó sobre sus rodillas. Partió el autobús y el cobrador se iba acercando a mi puesto. El señor que estaba a mi lado sacó de su maletín un termo y un vaso, echando en el vaso café con leche bien caliente. Me lo ofreció, pero, agradeciéndoselo, traté de no aceptar. Dada su insistencia, acepté mientras él se servía en el vaso del mismo termo. En ese momento llegó el cobrador y nos preguntó a dónde íbamos. Todavía no había abierto yo la boca, cuando el cobrador me dijo. Militar, su billete a Pietrecina ya ha sido pagado. Yo pensé. ¿Quién lo habrá pagado? Y le agradecí a Dios por aquel que había hecho esa buena obra. Por fin llegamos a Pietrecina. Varios pasajeros bajaron y también bajó antes que yo el señor que estaba a mi lado. Cuando me doy la vuelta para saludarlo y agradecerle, no lo vi más. Había desaparecido como por encanto. Caminando, me volví varias veces en todas las direcciones, pero no lo vi más. El padre Pío contaba muchas veces este suceso a sus hermanos, reconociendo que aquel joven había sido su ángel de la guarda. Otro caso que también podemos anotar es el haber dado pan para comer a toda la comunidad. Era el año 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. El pan estaba racionado y cada día iban a pedir comida unos 15 pobres del lugar. El superior, padre Rafael, refiere que a la hora de la comida del mediodía no había pan para los 10 religiosos ni para los pobres. Dice, fuimos al comedor y comenzamos a comer la menestra, mientras el padre Pío estaba orando en el coro. De pronto, aparece el padre Pío con bastante pan fresco. Lo miramos sorprendidos y yo le digo, padre Pío, ¿de dónde ha sacado este pan? Me responde, me lo ha dado una peregrina de Boloña en la puerta. Le respondo, gracias a Dios. Ninguno de los religiosos dijo una palabra. Habían comprendido. Habían entendido que era un milagro patente que Dios hizo por sus oraciones y, aunque no lo dijo, podemos suponer que lo hizo por medio de su ángel. Ángel chofer. No faltaron casos en los que su ángel tuvo que ayudar a quienes se dormían al volante o velar para que no les pasara ningún accidente. El señor Pier Giorgio Viabate tuvo que viajar en su coche de Florencia a San Giovanni Rotondo. A medio camino se sintió cansado y se quedó un rato en una estación de gasolina para tomar un café. Después continuó el viaje. Dice el protagonista. Solo recuerdo una cosa, encendí el motor y me puse al volante, después no me acuerdo de nada más. No recuerdo ni un segundo de las tres horas pasadas manejando al volante. Cuando ya estaba frente a la iglesia de San Giovanni Rotondo, alguien me sacudió y me dijo. Ahora toma tú mi puesto. El padre Pío, después de la misa, me confirmó. Has dormido durante todo el viaje y el cansancio lo ha tenido mi ángel, que ha manejado por ti. Atilio de Santis, abogado ejemplar, contó un hecho que le ocurrió a él mismo. El 23 de diciembre de 1948 debía ir de Fano a Bolonia con mi mujer y dos de mis hijos, Guido y Juan Luis, para traer al tercer hijo, Luciano, que estaba estudiando en el colegio Páscoli de Bolonia. Salimos a las 6 de la mañana, pero, como no había dormido bien, estaba en malas condiciones físicas. Guié a Stafford y cedí el volante a mi hijo Guido. Una vez que recogimos a Luciano del colegio, nos detuvimos algo en Bolonia y decidimos volver a Fano. A las 2 de la tarde, después de haber cedido el volante a Guido, quise guiar otra vez. Una vez pasada la zona de San Lorenzo, noté mayor cansancio. Varias veces cerré los ojos y cabeceé. Quise dejar el volante a Guido, pero se había dormido. Después, ya no me acuerdo de nada. A un cierto momento recobré el conocimiento bruscamente por el ruido de otro coche. Mire, faltaban solo 2 kilómetros para llegar a Imola. ¿Qué había sucedido? Los míos estaban charlando tranquilamente. Les expliqué lo sucedido. No me creían. ¿Podían creer que el auto había ido solo? Después admitieron que yo había estado inmóvil un largo rato y no había respondido a sus preguntas ni intervenido en la conversación. Hecho el cálculo, mi sueño al volante había durado el tiempo empleado en recorrer unos 27 kilómetros. Dos meses después, el 20 de febrero de 1950, volví a San Giovanni Rotondo y le pedí una explicación al padre Pío, que me respondió. Tú dormías y tu ángel guiaba el coche. Sí, tú dormías y tu ángel guiaba el coche. Ángel defensor. Muchas veces el ángel lo defendía del poder del maligno. En una carta al padre Agustín del 13 de diciembre de 1912 le dice. No hubiera sospechado ni lo más mínimo el engaño de Barbazul, diablo, si mi angelito no me hubiera descubierto el engaño. El compañero de mi infancia trata de aliviarme los dolores que me dan estos apóstatas impuros. Y él mismo asegura. Después de las apariciones diabólicas casi siempre se aparece en Jesús, María o el ángel custodio. El ángel le decía. Defiéndete, del maligno, aleja de ti y desprecia sus malignas insinuaciones y no te aflijas, amado de mi corazón, pues yo estoy junto a ti. Oh, señor, ¿qué he hecho yo para merecer tanta amabilidad de mi angelito? Pero no me preocupo de esto. ¿Acaso no es el señor el dueño para dar sus gracias a quien quiere y como quiere? Yo soy el juguete del niño Jesús, como él mismo me repite, lo malo es que Jesús ha escogido un juguete de poco valor. Solo me desagrada que este juguete escogido por él ensucie sus manos divinas. Un día le llegó una carta toda ennegrecida por el diablo, que no se podía leer. Y le escribe al padre Agustín el 13 de diciembre de 1912. Con ayuda del angelito he triunfado esta vez sobre el pérfido cosaco. El angelito me sugirió que a la llegada de la carta, le echara agua bendita antes de abrirla. Así hice con la última, pero ¿quién puede describir la rabia de Barbazul? En otra carta al padre Agustín del 5 de noviembre de 1912, le escribía. El sábado me parecía que los demonios querían acabar conmigo. No sabía a qué santo dirigirme. Me vuelvo a mi ángel y, después de hacerse esperar un poco, al fin viene aleteando en torno a mí y con su angélica voz cantaba himnos a la Divina Majestad. Le grité ásperamente de haberse hecho esperar tanto mientras yo estaba pidiéndole su ayuda. Para castigarlo, no quería mirarlo a la cara, quería alejarme y huir de él, pero el pobrecito vino a mi encuentro casi llorando, me agarró para que lo mirara y lo vi todo apenado. Me dijo. Estoy siempre a tu lado. Estaré siempre junto a ti con amor. Mi afecto por ti no desaparecerá ni con tu muerte. Sé que tu corazón generoso late siempre por nuestro común amado. Pobre angelito. Él es demasiado bueno. ¿Conseguirá hacerme conocer el grave deber de la gratitud? Ángel predicador, con frecuencia, cuando el ángel se le aparecía, le daba consejos espirituales o pequeñas prédicas para afianzarlo en la fe y en la seguridad de que, por más sufrimientos que debiera padecer, nunca el Señor lo iba a abandonar. El ángel estaba siempre a su lado, aunque a veces no intervenía por voluntad de Dios, para darle oportunidad de triunfar con la gracia de Dios. Veamos algunos de sus consejos espirituales. En carta del 18 de enero de 1913 le escribe al padre Agustín. Jesús, a la prueba de temores espirituales, une la larga prueba del malestar físico, sirviéndose de los brutos cosacos y me quejé a mi ángel y él, después de haberme dado una pequeña prédica, me dijo. Agradece a Jesús que te ha escogido para seguirlo de cerca en la senda del Calvario. Yo veo con alegría esta conducta de Jesús hacia ti. ¿Crees que estaría tan contento, si no te viese tan golpeado? Yo, que deseo tu progreso, gozo de verte en este estado. Jesús permite los asaltos del demonio, porque quiere que te asemejes a él en las angustias del desierto y de la cruz. Tú, defiéndete, aleja de ti las malignas insinuaciones y, donde tus fuerzas no alcancen, no te aflijas, amado de mi corazón, pues yo estoy a tu lado. Oh, padre mío, ¿qué he hecho yo para merecer tanta amabilidad de mi ángelito? Mándame tu ángel. El padre Pío recomendaba a sus hijos espirituales que, en caso de dificultad, le enviaran a su ángel para pedir por sus necesidades y él les ayudaría. El padre Alessio Parente declaró. Cuando confesaba, les decía a los penitentes que, si no podían venir a verlo, le mandaran su ángel. Un día estaba en la terraza con él. Le pedí consejo para una persona y me respondió. Déjame en paz, no es que estoy ocupado. Yo me callé, pero lo veía rezar el rosario y no me parecía demasiada ocupación. Pero él añadió. ¿No has visto todos estos ángeles custodios de mis hijos espirituales, que van y vienen? Yo le respondí. No los he visto, pero lo creo porque usted cada día les repite a sus hijos que se los manden. El mismo padre Alessio nos refiere otro caso. Una tarde, después de haberlo ayudado a acostarse, me senté en el sillón, esperando que llegara el padre pellegrino a cuidarlo. Mientras estaba esperando, sentía que el padre Pío rezaba el rosario y, a veces, interrumpía el rezo y decía frases como, dile que rezaré por él. Dile que intensificaré mis plegarias para obtener su salvación. Dile que llamaré al corazón de Jesús para conseguir esa gracia. Dile que la Virgen no le negará esa gracia. El padre Pirino Galeone, refiere que en 1947 estuvo 20 días en San Giovanni Rotondo. Las personas, viéndome siempre cerca del padre Pío, me pedían encomendarle sus penas. La suerte de familiares desaparecidos en Rusia, la curación de un hijo, la solución de sus problemas, encontrar trabajo, etc. El padre siempre me respondía con dulzura y amor. Un día me dijo. Cuando tengas necesidad de algo, mándame tu ángel y yo te responderé. Una mañana una mamá se me acercó llorando, antes de la misa, para recomendarme a su hijo. El padre ya había subido al altar y yo no me atreví a hablarle, así que, conmovido, como me había aconsejado, le mandé a mi ángel para encomendarle el hijo de aquella madre. Terminada la misa, me acerco al padre Pío y le encomiendo al joven. Y él me responde. Hijo mío, ya me lo has dicho. Entendí entonces que mi ángel custodio le había advertido oportunamente y el padre Pío había orado por él. La señora Pía Garella manifestó que en 1945, poco después de terminada la guerra, el 20 de septiembre, se hallaba en el campo a unos kilómetros de Turín y deseó enviarle al padre Pío un telegrama de felicitación por el aniversario de sus llagas, pero no encontró a nadie que se lo pudiese enviar por estar en el campo. De pronto, se acordó de la recomendación del padre Pío. Cuando tengas necesidad, mándame a tu ángel y... Entonces, se recogió unos momentos y le pidió a su ángel que le diera personalmente la felicitación. A los pocos días, recibía una carta de una amiga de San Giovanni Rotondo, Rosinella Placentino, en la que le informaba que el padre Pío le había dicho. Escribe a la señora Garella y dile que le doy las gracias por la felicitación espiritual que me ha mandado. El abogado Adolfo Afatato manifestó que, mientras estudiaba en Nápoles, iba frecuentemente a San Giovanni Rotondo a ver al padre Pío como padre espiritual. Un día me dijo. Si alguna vez no puedes venir, no te preocupes, basta que vayas a una iglesia donde está el Santísimo Sacramento y me envíes a tu ángel custodio. Un día, mientras iba a dar el examen de derecho privado, entré a una iglesia que estaba en mi camino. Salí muy bien del examen y, cuando fui a visitar al padre Pío para darle las gracias, me dijo. Te había dicho que en los momentos de dificultad me enviases a tu ángel, pero bastaba una sola vez. Ana Benvenuto refiere en el proceso que, estando en Foggia, una mañana hubo un bombardeo terrible. El esposo de su hermana era médico y trabajaba en el hospital. Dice. Yo le rogué a mi ángel que fuera a decirle al padre Pío que ayudara a mi cuñado para que no le pasara nada malo. Por la tarde, llegó mi cuñado y nos dijo que se había salvado de milagro. Había sentido una fuerza misteriosa que lo obligaba a salir de un refugio a otro y eso ocurrió hasta cuatro veces. Al día siguiente, nos fuimos a San Giovanni Rotondo para agradecerle la ayuda al padre Pío. Después de confesarme con él, le pregunté. Padre, cuando estoy lejos y tengo necesidad urgente, ¿cómo puedo hacer? Me respondió. ¿Qué hiciste ayer por la mañana? Padre, ¿entonces vino mi ángel a visitarlo? ¿Qué crees que el ángel es tan desobediente como tú? Desde entonces, siempre he creído en el ángel custodio. Otro día me dijo. Son tantos los que me mandan a su ángel a pedir ayuda que, si debiera escuchar los agradecimientos de todos, estaría fresco. Una hija espiritual del padre Pío fue un día al convento para hablar con él, pero el padre Pío le mandó a decir que no podía ni quería recibirla. Ella dice. Me sentí dolida por ese trato inhumano y, mientras regresaba a casa, le dije a mi ángel. Mañana no asistiré a misa ni comulgaré. Vete y díselo al padre. En la tarde, antes de anochecer, me envió una persona a decirme. Dile que mañana no comulgue. Al día siguiente, me acerqué al convento con Lucieta Fiorentino, y el padre, desde una ventana, me dijo. Bravo, el ángel custodio es tu empleado, lo has enviado para decirme todas tus rabietas. Señorita Lucieta, ¿sabes qué ha hecho esta señorita? Se propuso no venir a misa ni comulgar y le ha mandado a su ángel para decírmelo. Yo exclamé. Padre, ¿ha venido a decírselo? Claro, no es desobediente como tú, seguro que ha venido. Ángel viajero. El ángel del padre Pío debía ir muchas veces en su nombre a visitar enfermos o convertir pecadores. Lo tenía siempre ocupado en hacer obras de bien, no solo a los de cerca, sino también a personas lejanas. El padre Gabriel Bobe declara. Para mí era sorprendente lo que decía la gente de que el padre Pío tenía mucha familiaridad con su ángel custodio y le pedía que fuera durante la noche a confortar a los enfermos y socorrer a los pecadores. Esto me lo confirmó el mismo padre. Un día de verano de 1956, después de bendecir a los fieles, salía el padre Pío de la iglesia muy fatigado. Aquel día parecía que estaba más cansado que de ordinario. Caminaba apoyado del brazo del padre Giambatista y se parecía a San Francisco estigmatizado bajando a su ángel del monte. Yo lo tomé del otro brazo, preguntándole. Padre, ¿está muy cansado? Sí, hijo mío, estoy aplastado por tanto calor. Esta noche descansará. Además pediremos a su ángel custodio que venga a aliviarlo. Detuvo el paso y con fuerte voz me gritó. ¿Pero qué dices? Debe ir de viaje. Era eso precisamente lo que yo quería saber. Disimulando mi sorpresa, le respondí. ¿Qué? ¿Su ángel debe viajar? Cierto. Entonces, le dije. Padre, si su ángel debe viajar para confortar a los enfermos y socorrer a los pecadores, permita que nuestros dos ángeles, al menos tomen su puesto. No, que cada uno de sus ángeles esté con su protegido. Y, sonriendo, añadió. ¿Y si estos ángeles se ponen celosos? Otros servicios. El ángel del padre Pío le ayudaba en todas sus necesidades. Por la mañana lo despertaba. Así le dice al padre Agustín en una carta del 14 de octubre de 1912. Por la noche me duermo con una sonrisa de felicidad y, esperando que el pequeño compañero de mi infancia venga a despertarme para cantar las alabanzas matutinas al amado de nuestros corazones. Y no sólo rezaba y cantaba con él las alabanzas del Señor en el coro, también le comunicaba los pecados o cosas ocultas de sus visitantes, aunque en ocasiones lo hacían los mismos ángeles de sus penitentes. María Pompilio declaró. Una mañana el padre Pío, viéndome en la sacristía, me llamó y me dijo una acción mala que había cometido, ofendiendo al Señor. Yo no supe qué responderle y no podía negarlo. Le pregunté cómo lo sabía, pero un día, tanto le importuné que, al final, me dijo con voz baja. Ha sido tu ángel custodio. Cuando estuvo de sacerdote joven en su pueblo de Pietrecina, su ángel le guardaba la casa. Por eso, la gente del pueblo decía que tenía poco cuidado en cerrar la puerta de su casa. Les decía. Tengo un ángel que me la cuida. A sus hijos espirituales los despedía diciendo. El ángel del Señor te acompañe, te guíe y te proteja durante el viaje. Les recomendaba que se cuidaran de no cometer pecados en su presencia. Ana Benvenuto certifica que un día fue a dar un paseo con una vecina, quien sintió varias veces el perfume del padre Pío. Ella se sintió mal por no haberlo sentido y, al día siguiente, fue al convento a confesarse. El padre Pío, de inmediato, le preguntó. Ana, ¿llevas medias? Le dije. Sí, padre. Pero ayer por la tarde, ¿por qué ibas sin medias? Traté de excusarme por el mucho calor, pero el padre me respondió. Aunque hubieras estado sola, debías haber ido con medias. Acuérdate que somos espectáculo para el ángel custodio y no debemos entristecerlo. Un día el papá del padre Pío se cayó por las escaleras de la casa de María Pile y no se hizo nada, porque su ángel lo cuidó. El suceso ocurrió en los primeros meses de 1946. Cuando su papá se lo refirió, el padre Pío le dijo. Agradece a tu ángel custodio que te ha puesto un almohadón en cada grada para que no te hagas daño. Ángel acólito. Los ángeles nos acompañan cuando estamos en la iglesia y ayudan al sacerdote para evitar profanaciones de la Eucaristía por descuido. El padre Alessio Parente relata. Una mañana, al dar la comunión, se terminaron las hostias de mi copón. Cuando lo estaba purificando, del lado derecho de mi espalda, vi una hostia que, como una flecha, fue a meterse en el copón. Después de las confesiones, fui a la celda del padre Pío y le conté el hecho. Y el padre, en tono severo, me dijo. Agradece a tu ángel custodio que no te ha hecho caer a tierra a Jesús. Aprende que la comunión se distribuye con amor y reverencia. Otro día un religioso le presentó esta cuestión al padre Pío. Padre, nuestros ojos no ven bien los pequeños fragmentos de hostia consagrada que se caen al distribuir la comunión. El padre respondió. ¿Qué crees que hacen los ángeles en torno al altar? Todos entendieron que los ángeles están listos para intervenir y recoger los pedacitos y llevarlos al copón. Ángeles cantores. Es sabido que los ángeles cantan bien como aquellos ángeles de la noche de Navidad que cantaban. Gloria a Dios en el cielo. En la misa están presentes todos los ángeles como en el cielo, pues la misa es el cielo en la tierra. Y se unen al sacerdote cantando, especialmente en el momento del gloria y del santo. Ofreciendo las buenas obras de los asistentes en el momento de las ofrendas y acompañando a los presentes en el momento de ir a comulgar. Una noche, en el convento de San Giovanni Rotondo, los religiosos sintieron una música extraña en la iglesia sin poder explicarse el por qué, pues en aquel momento nadie estaba en la iglesia. Fueron a preguntarle al padre Pío y respondió. ¿De qué se maravillan? Son las voces de los ángeles que llevan las almas del purgatorio al paraíso. ¿Cuántas veces cantarán los ángeles, cuando sus protegidos van al cielo desde el purgatorio? ¿Y cuántas veces cantarán mientras están por millones adorando a Jesús sacramentado en todos los sagrarios del mundo? No olvidemos que los ángeles rezan por sus protegidos y podemos enviarlos a visitar a nuestros familiares cercanos o lejanos, incluso hasta el purgatorio, para que los saluden de nuestra parte y les lleven nuestras bendiciones y obras buenas por ellos. Los ángeles se entristecen al ver nuestros pecados y se alegran y se ríen con nosotros al ver nuestras buenas obras. El padre Agustín nos cuenta lo que decía el padre Pío en uno de sus éxtasis del 29 de noviembre de 1911. Ángel de Dios, ángel mío, ¿no estás tú a mi lado para mi custodia? Dios te ha encomendado que me cubires. ¿Debes estar junto a mí y te ríes? ¿Qué te hace reír? Dime, ¿quién estaba ayer por la mañana aquí presente? ¿Y te pones a reír de nuevo? ¿Un ángel que se pone a reír? Dímelo, porque no te dejaré hasta que no me lo hayas dicho. El perro guardián es conocida la historia de San Juan Bosco, a quien se le apareció por espacio de 30 años un perro, a quien llamaba Gris, y que le protegía de los peligros, cuando sus enemigos querían matarlo. Pues bien, un día el padre Pío envió a su ángel a salvar a un ingeniero que estaba en peligro de muerte y lo hizo su ángel bajo la figura de un perro. El general Tarsicio Cuarty declaró el 30 de junio de 1943 lo que le contó un joven ingeniero. Había bajado en la estación de San Severo y, al no encontrar medios de comunicación, se dirigía a pie hacia San Marco Inlanis. Estando en pleno campo se le acercaron unos campesinos con aire amenazante con orcas y palas. Aquellos días estaba la gente alterada, porque habían caído varios paracaidistas ingleses y lo confundieron con uno de ellos, que había escondido su paracaídas muy cerca del lugar. Pero él se puso a rezar, viendo que se acercaban hacia él y, de pronto, apareció un perro feroz, amenazando a los campesinos que, espantados, desistieron de seguirlo. Pudo a la mañana siguiente llegar a San Giovanni Rotondo. Cuando lo vio el padre Pío, le dijo de inmediato. La hubieras pasado mal si no te hubiese enviado mi ángel custodio. Gracias por ver el video.